Hola, te presentamos en Rebequita 1 el nuevo Caloventor Split Jackson. Excelente calidad y diseño. Aletas movibles. 1000W, 2000W. Listo para colgar kit para instalarlo en el momento en tu casa. Jackson. Excelente producto. Con el exclusivo marcador de temperatura que manejas por el control remoto donde podes regular que temperatura queres en manera automática. Te va subiendo automáticamente con los 1000 y 2000W que vos elijas. Termostato y LED indicador de temperatura. Exclusivo de Rebequita 1. Excelente calidad. No pierdas esta oportunidad al mejor precio. Jackson. Tenemos también otros modelos de Caloventores que podes ver en nuestros artículos a la venta. Entregas inmediatas. Envío al interior en el día. Hacenos todas las consultas que quieras que estamos para atenderte al momento. Ventas por mayor y menor. Consultanos precios para revendedores y mayoristas. Exclusivo Jackson para Rebequita 1. Modelo único con LED indicador de temperatura que lo manejas desde el control remoto. Esperamos por tu consulta y tu compra. Muchas gracias. Chao.